Y también hay buenas noticias señores, mire este acto de bondad, un periquito que perdió su pico pudo recuperarlo gracias a la ayuda de unas personas que le colocaron una prótesis, así es, se desconoce como fue que el ave perdió esa parte saliente de su cabeza, sin embargo, ahora ya podrá hacer su vida con normalidad gracias a estas personas que decidieron ayudarle, mire, mire que bien quedó, parece como si no hubiera pasado nada y ya anda el periquito muy feliz con su vida normal.